Sobre las olas un barco va Sobre las olas un barco va Y va y se va, y va y se va, y va y se va, y va y se va Como la gente de mi ciudad, como la gente de mi ciudad De mi ciudad, de mi ciudad, de mi ciudad, de mi ciudad Muy contento yo me siento en la mañana al despertar Me tomo los alimentos y me salgo a trabajar Por la calle voy mirando la gente que viene y va Tan contento yo me siento cuando escucho saludar Hola que tal, como te va Hola que tal, como te va Por la calle voy mirando la gente que viene y va Tan contento yo me siento cuando escucho saludar Hola que tal, como te va Me dijo una morena, vaya en Cartagena Hola que tal, como te va En Barranquilla y en Cartagena Si miente no miente, con ella voy a gozar En Barranquilla con una morena Música